¡Ajuega! Nectos Cijo para el amor en nombre de San Timbriano ¡Ajuega nomás! ¡Ajuega! Me debes estando en el aspecto de los espíritus Adonai y Eloy ¡Ajuega! ¡Ajuega mi cuerpo de toda maldición! ¡Y dame esta noche ¡Muchas pasión! ¡Muchas pasión! ¡Muchas pasión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!